Cerca de 400 habitantes del corregimiento de Zaragoza en Buenaventura no tienen el suministro de agua por efecto de la minería ilegal y la construcción de la vía que conduce a dicho municipio, lo cual ha deteriorado los conductos de este líquido vital. Pese a eso, lo que más causa indignación por parte de la comunidad es que fueron instalados dos acueductos para dar mejor servicio. Frente a lo cual, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que se dará una solución rápida para mitigar la problemática en el corregimiento. La comunidad de Zaragoza, que tiene una problemática muy grave porque no tienen agua, allá tienen las escuelas, tienen jardines y de verdad no van a poder funcionar. Para ver qué solución rápida y de emergencia se les puede dar y por supuesto hacer diseño para luego hacerle el acueducto. Mientras tanto, hablamos con Hidropacífico para que nos presten los carros tanques y les puedan llevar agua. Por su parte, el gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez, indicó que se realizará un diagnóstico en los tres o cuatro kilómetros que comprometen el acueducto de este municipio. Realizar el diagnóstico de cómo está la situación para posteriormente entrar a solucionar ese problema de que se viene presentando con ellos. Les hemos planteado a ellos que en unos tres o cuatro meses aspiramos a solucionar el problema de que se viene presentando con ellos. Por ende, se estipula que en un término de cuatro o cinco meses la comunidad tenga suministro de agua a mediano plazo y en unos dos años contará con un acueducto que le proporcione este líquido vital al corregimiento de Zaragoza.